¡Qué bonito cantaron y qué bonito es cantarle al Señor, ¿verdad? ¡Qué bonito es llenarse de Él, llenarse de su Espíritu Santo! Porque sin Él no podemos hacer nada. Con Jesús, todo, todo lo podemos, absolutamente. ¡Amén! ¡Eso! Me encanta verlas prendidas del Espíritu Santo, emocionadas. Yo estoy muy emocionada, muy contenta y quiero decirles que les doy las gracias por estar aquí. Gracias por haber dicho que sí al Señor. Gracias por no haber escuchado a pretextos o excusas porque es muy fácil a veces decir ¡Ay, no, no quiero ir! Pasó esto, pasó el otro. Gracias por estar aquí. El Señor está muy orgulloso de ustedes por haber dicho sí a su invitación. Así que un aplauso para ustedes. Un aplauso fuerte para ustedes, para cada una de ustedes. Eso. Y bueno, ahora les voy a platicar esta historia de amor, donde la protagonista no soy yo. El protagonista es Dios nuestro Señor. Él es el héroe de esta historia. Y Él, Amaya, es la protagonista de la novela. Que me gritan, Amaya, Amaya. Pero el protagonista de esta historia es Jesús. Y Él es quien ha transformado mi vida, quien sigue transformando mi vida día a día. Yo no soy conferencista profesional, yo vengo a platicarles como una amiga. Vengo a platicarles como si nos estuviéramos tomando un cafecito. Abrirles mi corazón, abrirles mi vida, porque no es fácil, ¿verdad? Pararse frente a tanta gente y abrir tu corazón completamente. Pero a través del Señor todo se puede. Él me invita a compartirles esta historia de amor, porque los milagros existen. Y yo soy un milagro del Señor. Entonces, todo honor y toda gloria y todo aplauso para el Señor. Todo dedicado para Él. Pues, les voy a platicar de cómo empezó todo. Creo que está mal este reloj, porque está medio raro. Es que aquí nos ponen cuánto tiempo. Y dice que tengo 30 minutos. No, tengo 40. Es que quiero platicarles tantas cosas. Estoy muy, muy emocionada. Pero bueno, todo empieza. Yo nací en la Ciudad de México, en una familia católica, pero no practicante. Crecí en una familia disfuncional. Entonces, ya cuando uno crece en una familia disfuncional, pues ya empieza todo mal. Entonces, de ahí, pues ya cuando yo soy adolescente, mis papis se divorciaron cuando yo tenía 12 años. Entonces, de pronto parecía yo chicharo, ¿no? De pronto con mi mamá, con mi papá, con mi mamá, con mi papá. Y estaba pues en esa edad tan importante, donde los adolescentes pues absorbemos todo y aprendemos todo. Y esa edad tan delicada. Y esa edad, como le dice mi sobrino, la edad del chocolate, que todo les choca y nada les late. Y sí es cierto, porque mi hija, que la amo, está por aquí. Me dice, sí, mamá, estamos en la edad del chocolate. Pero bueno, esa edad tan importante y esa edad tan sensible. Pero bueno, mi mami también, ella pasó por momentos muy difíciles en su infancia. Y bueno, eso, cuando uno crece con una familia disfuncional, pues eso se va como pasando, ¿no? De generación en generación. Cuando, obvio, cuando ya se rompe todo eso a través del amor de Cristo y de su sangre preciosísima, bueno, todo se hace nuevo a través del Señor, ¿no? Amén. Pero yo les estoy platicando de cómo uno crece a través de una familia disfuncional y todo se desbarata. Entonces, no tienes tus valores bien fundamentados. Pues yo mi fe, la verdad, creía en Jesús, pero a mi manera, ¿no? No tenía como muy claramente lo que era mi fe católica. Entonces, yo buscaba a Jesús en todos lados, en los lugares más equivocados, ¿no? Yo creo que el Señor por eso me protegió mucho y me permitió como explorar e ir a distintas religiones, distintas cosas, para que yo viera realmente lo hermoso y lo maravilloso que es mi fe católica. Y para que yo descubriera que el tesoro siempre lo tuve en casa, en mi fe católica. Pero esto, yo cuando soy adolescente, bueno, me leía las cartas, me leía el café, jugaba la ouija. Yo no sabía que eso abría puertas a cosas, pues, al enemigo, por supuesto, ¿no? Estaba yo ya adicta a la ouija. Me leía todo lo que se puedan imaginar, casi me leía el iris, ¿no? No entré a la santería porque ahí sí, Dios, nuestro Señor, dijo, ahí sí ya no entras. Pero sí estaba yo rodeada de mucha gente que estaba en la santería y una vez hasta inclusive me llegaron a matar un pollo en la cabeza. Imagínense la ignorancia, o sea, con esas cosas abres puertas al enemigo durísimo. Y yo no sabía por ignorante. Y Dios, nuestro Señor, me protegió. Porque por cosas así y por cosas menores, luego hay posesiones y hay cosas muy graves. Que eso ahora lo sé, pero antes no. Entonces, imagínense ya, les cuento esto, ¿no? Ya en mi adolescencia ya estaba yo en ese rollo. Que si las limpias, que si la metafísica, que si la cienciología, la numerología. Bueno, todo lo que se puedan imaginar, yo estuve ahí, ¿no? Y entonces, esto, imagínense, agréguenle que en mi adolescencia, pues yo ya andaba en la parranda desde muy chiquita, desde los 14 años, ya probaba el alcohol, me ponía mis guarapetas a esa edad, imagínense, chiquitita. O sea, yo veo a mi hija de 14 años y digo, es una bebé, es una niña, ¿dónde andaba yo? Estaba yo en otro rollo. Y definitivamente es importante la presencia de los padres, ¿no? Entonces, pues yo en la adolescencia también no sabía lo que era mi dignidad de mujer, no tenía idea de lo que era la abstinencia. Y pues yo me sentía como muy sola, muy vacía y buscaba como el amor, la aceptación en el hombre, ¿no? En un novio, otro novio, otro novio. Pero lo único que hacía es que me sentía cada vez más vacía, cada vez peor. Llegué a probar drogas también. Dios nuestro Señor nunca me permitió, yo creo que de verdad que Él me protegió enormemente, que yo fuera adicta a nada. Pero sí probé muchas cosas que ahora digo, ay, o sea, ¿dónde estaba? ¿Dónde tenía yo la cabeza, no realmente? Porque no sabía el daño que le estaba haciendo a mi cuerpo, a mi mente, especialmente a mi espíritu, ¿no? Entonces, imagínense, esa ya es mi adolescencia. Y de ahí entro al medio artístico ya con todo esto. Entonces, el medio artístico, como ustedes saben, es un medio muy difícil, es un medio muy frívolo. Y yo tenía toda la intención como de entrar al medio artístico por algo noble, porque realmente quería usar mis talentos para el servicio de los demás. Pero en ese momento yo ni sabía que era la palabra talento, ¿no? Yo sabía que yo tenía la necesidad de expresarme a través de mi trabajo, que era la actuación. Y entonces, ya entro a este medio artístico así, con estos antecedentes. Y pues imagínense, ¿no? Ya en ese medio que todavía se vuelve a uno… Yo me volví como más frívola, me volví más enfocada a lo material. Yo pensaba que la felicidad estaba en la fama, el éxito, el dinero, porque eso era lo que me habían vendido la mayoría de los medios. Entonces, cuando yo ya estoy en el medio artístico, ya protagonizando, ya con la casa que yo quería, el coche que yo quería, yo decía, señor, ¿por qué me siento tan vacía? ¿Por qué, si tengo lo que los medios me habían dicho que era la felicidad, por qué me siento tan vacía? Al contrario, sentía como… no tenía una misión, porque tampoco sabía lo que era la palabra misión, ¿no? Cuando uno pierde su misión en la vida o su objetivo en la vida, pues yo tenía ese vacío. Entonces, de pronto ya hasta pensamientos de quererme morir, porque decía, tengo todo, tengo todo esto material, tengo el reconocimiento de la gente, soy protagonista, pero cada vez más vacía. Yo podía estar llena así en un lugar, en una obra de teatro donde había miles de personas y llegaba a mi hotel, me sentía sola, me sentía vacía, pero porque yo no tenía esa relación con el Señor, porque yo no lo había conocido realmente, porque yo no me había abierto al Señor. Y entonces, ¿cómo fue que encontré a Jesús maravilloso? ¿Cómo fue que Él siempre estuvo conmigo, por supuesto? Pero fue a través de la experiencia de mi papi, y mi papi se enfermó de cáncer hace seis años y falleció. Pero Dios me dio la oportunidad de convivir con Él unas últimas semanas maravillosas, con el que pude compartir todo lo que no había compartido con Él, porque me acuerdo que Él me llamaba y me decía, Karimita, oye, ¿por qué no nos vemos? ¿Qué estás haciendo? Pues estoy trabajando, papá, ahorita no tengo tiempo, ¿no? Oye, Karimita, hay que vernos, no puedo, estoy trabajando y trabajando y trabajando, y me la pasaba obsesionada con el trabajo, ¿no? El trabajo es bueno, pero hay que poner bien sus prioridades, y en ese entonces yo tenía mis prioridades al revés. Entonces, Dios me regaló la oportunidad de convivir con mi papá, de despedirme, de apapacharlo, de perdonarnos, y mi papi llegó a un punto en el cual estaba ya inconsciente, y pues ya todos nos habíamos despedido de él, mis hermanos, sus hermanos, mis papás estuvieron casados 25 años y estuvieron divorciados como 23 años más o menos. Entonces, el doctor me decía, no, pues es que tu papá ya tenía que haber fallecido, ya tiene un tumor enorme, que yo no sé cómo sigue vivo. Y entonces, yo decía, pues algo falta, ¿no? Si mi papi no se ha querido ir, si Dios no se lo ha llevado, por algo será. Y entonces, me acuerdo que el doctor me dijo, oye, ¿y por qué no le ayudamos a tu papá a morir? Y yo, ¿cómo que le ayudamos? Sí, sí, una inyeccioncita y así, para que se vaya, para que ya no sufra. Y yo, inmediatamente sentí que el estómago se me revolvió, le dije, claro que no, mi papá se va a morir cuando Dios se lo quiera llevar, y va a morir dignamente, porque me habían dicho que por qué no le quitábamos el oxígeno y su suerito, y que con una inyección, y yo le dije, por supuesto que no, mi papá va a morir dignamente, y va a morir cuando Dios quiera. Entonces, le hablo a mi mamá y le digo, oye, mami, pues yo creo que eres tú, a lo mejor mi papi está esperándote a ti, porque aunque ya llevaban mucho tiempo divorciados, ellos nunca se volvieron a casar con nadie, ni volvieron a vivir con nadie más. Yo digo que ellos fueron el amor el uno del otro, lo que es el poder del sacramento del matrimonio. Y entonces, va mi mami a visitar a mi papi, entra al cuarto, sale del cuarto y al poquito, a los minutos, fallece mi papá. Y le digo a mi mamá, ¿qué le dijiste a mi papá? Y me dice, le dije que lo perdonaba, y que me perdonara por todo, y que Jesús lo estaba esperando y que no tuviera miedo. Ahí me di cuenta, ahí empezó el cambio, que Dios empezó a obrar en mí, en mi corazón, empezó a limpiar, empezó a abrirme los ojos, y obvio que ahora veo que mi papi también intercedió por mí, porque yo digo, le ha de haber dicho a Diosito, ay Diosito, ahí te encargo a mi hija, que ande en muy malos pasos. Porque de verdad que a partir del fallecimiento de mi papá, empezaron los milagros, empezaron los cambios, que hasta a mí me han sorprendido. Y en ese momento de lo de mi papi, cuando vi lo del perdón, fue una lección enorme y un fruto enorme que Dios me permitió ver. Porque ahí es cuando me di cuenta que cada segundo de nuestras vidas, tiene un porqué, tiene una razón de ser. Si nosotros hubiéramos ayudado con la famosa eutanasia a mi papá a morir, le hubiéramos impedido que se hubieran despedido, que se hubieran perdonado, porque los tiempos de Dios son perfectos. Y a veces no entendemos, porque obvio con nuestra pequeña mente y como humanos, no entendemos el porqué de las cosas de Dios. Pero Dios tiene una razón de ser de todo, y ahí entendí que cada segundo de nuestras vidas tiene un porqué. Mis papis tenían que despedirse. Dios le tenía ese regalo a mi papá para que se fuera en paz del perdón y para que mi mamá viviera en paz. Perdonarse. Entonces, a partir de ahí, me volví como una ferviente luchadora del movimiento Pro Vida para defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y ahí Dios empezó a transformarme. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque fue Él, de verdad que fue Él. Y mi papi, que lo amo, que está en el cielo. Pero, porque sufrió mucho. Yo digo, cuando sufren tanto con una enfermedad, yo siento que es como el purgatorio aquí, ¿no? Porque purgan todo a través de sus enfermedades. Pero, entonces, este, de ahí, pues ya Dios empezó como a transformar mi corazón, mi modo de ver la vida. Jesús todo lo hace nuevo. Toda, todo, todo, absolutamente. Y aunque uno se cae, Él te levanta. Él te levanta y te levanta más fuerte. Pero hay que confiar en Él. Yo si confío en mí misma, no puedo. Yo si confío en Él, lo puedo todo. Amén. Gloria a Dios. Y, además, ya no concibo mi vida sin Él. Ya no concibo absolutamente nada de mi vida sin Él. Y, este, hablarles aquí a ustedes es Él, es el Espíritu Santo, porque yo soy penosa. Aunque soy actriz, no es lo mismo ser actor a estar hablándoles aquí, ¿no? Entonces, es Dios nuestro Señor. Pero, entonces, les cuento otra anécdota. Ya cuando Dios empezó a transformarme, poco a poco, de pronto, yo pues estaba en ese momento todavía como que en la lucha, ¿no? De la felicidad y buscando, porque todavía no había empezado esa conversión bien, ¿no? Estaba empezando así como ahí iba, pero todavía no estaba bien firme. Y, entonces, ¿qué pasa? Que estaba yo a punto de perder mi casa aquí en Los Ángeles y me ofrecen una revista de esas, como Dios te trae al mundo, para posar, que les llaman para caballeros, que no son revistas para caballeros. Y, entonces, yo decía, ¡ay, qué hago, Dios mío, qué hago! Y no sabía, estaba como confundida. Entonces, le hablo a Eduardo Verástegue, que yo he visto que él es muy coherente y que tiene como, pues, tiene a Dios en su corazón. Pero él no podía hablar conmigo y me manda con un amigo. Y, entonces, este amigo, antes de hablar con el amigo, hago una oración profunda con todo mi corazón. Le digo, Señor, háblame con claridad. Yo soy muy burra. ¿Qué hago? ¿Hago la revista? ¿No la hago? Obvio, ahorita no la haría. Pero, en ese momento, estaba yo muy confundida. Y, entonces, voy con el amigo de Eduardo y claramente pude ver como el Espíritu Santo obró a través de él y el Espíritu Santo obró a través de mí porque él me empezó a hablar de abstinencia, me empezó a hablar de la fe católica. Yo era antes la típica que criticaba a los sacerdotes, que iba ahí con el, como que repetía, ¿no? Las cosas así, nada más, como merolico. Y no estaba clara en mi fe. En ese momento, él me empieza a hablar cuatro horas de mi fe católica, de la abstinencia, de que si yo quería encontrar un buen hombre católico, pues, que si yo iba a hacer esa revista, que si yo creía que iba a encontrar un hombre católico. Le dije, no, pues, obvio que no. Y empezó a hablarme de muchas, muchas, muchas cosas y yo iba entendiendo y a la vez iba como imaginando toda mi vida, todo lo que había ofendido a Dios, todo lo que me había ofendido a mí misma. Veía en mi mente como todo, todo, todo lo que había pecado y empecé a llorar, a llorar, a llorar. Después este chico me dice, oye, yo no sé, que tú dices que yo hable contigo cuatro horas, yo no me acuerdo y no me acuerdo todo lo que te dije porque él era recién converso también. Por eso les digo que claramente el Espíritu Santo estaba obrando a través de él y a través de mí porque yo iba entendiendo cosas que al día anterior no entendía. O sea, son los milagros. Gloria a Dios, son los milagros porque de verdad que suceden en el momento a veces menos indicado y es todo a través de la oración, la oración es muy poderosa. Entonces, me subo a mi camioneta y de pronto digo, Señor, esto fue un 15 de mayo, el mes de la Virgen, no hay coincidencias, son diocidencias. Me subo a mi carro y le digo, Señor, te entendí, no voy a hacer la revista, así pierdo mi casa, te entrego mi vida, te entrego mi corazón, ahora tú vas a ser el piloto de mi vida, yo soy el laco piloto y me amarro el cinturón. Y a partir de hace seis años Dios, es que ha ido empezando esa transformación, perdí mi casa, bueno, la lloré por supuesto porque fueron todos mis ahorros, pero se lo ofrecí al Señor, se lo ofrecí porque a través del sufrimiento el Señor hace milagros y sana. Y yo le dije, Señor, yo te ofrezco esto, por lo que tú quieras, pero te lo ofrezco porque me dolió, por supuesto, pero era material finalmente. Y cuando me di cuenta que había ganado al Señor, que esa paz que yo había buscado en todos lados, en religiones diferentes, en cosas raras, que esa paz que yo había buscado, o esa felicidad en lo que el mundo me vendía, que era la felicidad y que no la había encontrado, no se cambia por nada con la paz y la realidad del amor de Dios. Cuando yo descubrí, Amén. Gloria a Dios. Cuando descubrí, esta es la paz, esta es la verdad, el camino y la vida, que es Jesucristo, bueno, mi vida cambió, cambió y es una certeza que ustedes saben, es una certeza, es una paz. Y obvio, como humano, bueno, pues sentimos y como mujeres, pues lloramos y sufrimos y nos enojamos, porque no es fácil ser mujer, ¿verdad? Y digo, los cambios hormonales, es difícil, pero a través de Dios, todo se puede, todo lo podemos. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? Que entonces, a partir de hace seis años para acá, pues he aceptado, creo que tres proyectos en seis años. Y esos proyectos los acepto ahora a partir de la oración, oración profunda, trato de ir misa diaria, mi director espiritual, de consultarlo con mi esposo, lo hablo con mi hija, vemos los pros, vemos los contras. Y entonces, porque como mujer de fe, mis prioridades han cambiado y primero es mi relación con Dios, mi familia, ¿no? Mi relación de lo que quiero dar yo en la sociedad y mi carrera al final es un plus, es mi trabajo como actriz, pero es un plus. Pero ahora, tomo las decisiones de otra manera y ahora todo es con la conciencia del amor de Dios y ahora yo pongo mis condiciones. Por eso, tan poquitos proyectos en seis años, porque pongo mis condiciones y si no aceptan mis condiciones, pues no hago el proyecto. Y como mujer de fe allá afuera, yo las invito a ustedes que en el trabajo que hagan, la labor que hagan en su familia, sean mujeres de fe firmes, guerreras, abiertas, que no tengan miedo, porque yo sé que es difícil, sobre todo en estos tiempos, ser una mujer de fe. Para mí, ser una mujer de fe en el medio artístico es dificilísimo. Este último proyecto, que ahorita que me gritaban aquí a Maya, este último proyecto, yo decía, señor, ¿por qué me permitiste estar aquí? Porque yo llegaba llorando todos los días con mi esposo, porque eran ataques del enemigo todos los días. Yo no conocía lo que era el bullying. Bueno, conocí lo que es el bullying. Es una tortura psicológica impresionante. ¿Por qué? Porque me atacaban por mis valores. Porque yo no solo hablo de mi fe en los medios católicos, hablo de mi fe en los medios seculares. Bueno, me atacaron, durísimo se mofaron, se burlaron, que eso era lo de menos, pero el bullying es durísimo. ¿Y cómo lo logré? ¿Cómo logré salir adelante triunfante? A través de Dios nuestro Señor. Gloria a Dios, bendito Dios. Bendito Dios. Porque, por ejemplo, José María Escriba nos invita, nos invita a santificarnos a través del trabajo, nos invita a santificarnos a través de la vida diaria, ¿no? Entonces, yo entiendo que al principio, por ejemplo, y yo sigo siendo una bebé conversa, y sigo aprendiendo, y hasta el día en que me muera voy a seguir aprendiendo, y yo vengo a compartirles esto con mucho cariño, con mucha humildad, con todo mi amor, pero yo sigo aprendiendo, yo por eso digo, sigan a Jesucristo, imiten a la Virgen María, imiten a los santos, a nosotros no, y menos a los artistas, no, nos equivocamos y fallamos, yo fallo mucho y me equivoco, pero a través de Dios, me va dando una conciencia nueva, me va puliendo, me va haciendo como una, te hace todo nuevo, tu mente, tu vida, todo, ¿no? Pero, pero sí les digo que, que sean unas mujeres valientes, que yo las invito a ser mujeres guerreras, hijas de Dios, ahí en el mundo, que sean esa luz en la oscuridad, que no se escondan, que Dios las va a proteger, que sí, yo entiendo que están pasando, algunas de ustedes, o muchas de ustedes, momentos difíciles, por distintas cosas, en su trabajo, a lo mejor, este, por salud, en la familia, cosas económicas, cada quien tenemos nuestra cruz, o distintas cruces, pero yo las invito a que no se den por vencidas, a que, si se caen, pues le lloren al Señor, y si se enojan, pues díganle al Señor, pero siempre tengan ese diálogo constante con el Señor, puse los sacramentos, para mí, algo que me funciona muchísimo, son los sacramentos, esas son como, esas armas y herramientas que Dios me da, como guerrera de Él, el rosario, por ejemplo, mi rosario precioso, también eso es una herramienta fuertísima, este, mi director espiritual, verdad, consultar con Él las cosas, gloria a Dios, que Él es quien me enseña todo esto, es Diosito quien me enseña todo, todo, todo esto, pero es mi director espiritual, es este, tener una oración constante, un diálogo constante con Dios, durante el día, este, pues tratar de ir a misa a diario, porque si es importante, seguir alimentando el alma, no, este, estoy checando aquí mis notas, para que no se me vaya nada, eh, qué más, bueno, invitarlas a ser guerreras de Dios, mujeres valientes, les voy a leer algo, que les escribí con mucho cariño, que Dios me inspiró, yo no soy así como, ay, la escritora, pero es muy sencillo, pero con mucho amor para ustedes, Dios me lo inspiró, ok, y es para ustedes, se llama, mujer, obvio, mujer, Dios te creó, hermosa, perfecta, Dios no se equivoca, pero tú mujer, no te equivoques, no permitas que te confundan, tienes que saber claramente, que tu verdadera belleza, es tu esencia, es tu alma, la cual se refleja a través de tu mirada, de ahí viene el famoso dicho, los ojos son el reflejo del alma, y es cierto, a través de tu mirada, podemos ver reflejada tu luz, tu amor, humildad, paciencia, pureza, prudencia, y valentía, a través de tu mirada, podemos ver la misericordia, y el amor de Dios, mujer, lo eres todo, madre, hija, hermana, esposa, eres el corazón de la familia, la guía, el cobijo, una caricia, sonrisa que alienta, suavidad, y fortaleza, mujer contemporánea, fuerte trabajadora, dentro de casa, y fuera de casa, siempre se preguntan, cómo una mujer, puede hacer tantas labores, en un solo día, labores físicas, labores de la mente, labores del alma, mujer, si supieras, cómo Dios te ve realmente, lo hermosa, que eres para Él, y cuánto te ama, no llorarías, sabrías que no estás sola, y que Dios te ha creado, porque te ama, profundamente, no te afectarían, los ojos que te rechazan, ni personas que critican, pues sabes, que eres la hija del Rey, su princesa hermosa, y amada, mujer, tu esencia, es tu verdadera belleza, es como una rosa, la cual es hermosa físicamente, pero, ¿qué es realmente, lo más bello de una flor? Su olor, su esencia, tu relación con Dios, tu espiritualidad, se manifiesta, como el olor, que emana la rosa, que invade la habitación, que contagia, así es tu esencia, esa luz y amor de Dios, que irradia tu alma, esa, es la belleza original de la mujer, mujer, eres instrumento de Dios, en la tierra, mujer guerrera, mujer que lloras, que ríes, que cantas alegre, que lloras desesperada, pero te limpias las lágrimas, y sigues adelante, mujer amada, dolida, cansada, tus pies, manos y espalda, te reclaman, esas líneas, que marcan tu rostro, son parte de tu historia, de tu lucha, y de tu valentía, esas cicatrices del alma, por amor y desamor, del dolor, de la traición, pero tu esencia, permanece intacta, pura, mujer fuerte, valerosa, mujer divina, por algo Dios, creó a la mujer, por algo Dios, te creó a ti, mujer, el mejor ejemplo, del amor de Dios, para la mujer, es que él decidió, entrar a este mundo, a través de una mujer, de la Virgen María, la Virgen María, la madre de Dios, tiene todas las características, de una mujer perfecta, imitemos a María, veneremos a María, pidámosle, que nos cubra con su manto, y que nos ayude, a ser mujeres de fe, pidamos su intercesión, para que podamos valorarnos, amarnos de verdad, y que podamos descubrir, nuestra verdadera, dignidad de mujer, sobre todo, pidámosle, a nuestra madre querida, que nos ayude, a acercarnos más, a su hijo Jesús, y que nos enseña, a tener una relación, íntima y profunda, con él, pues Jesús, es nuestra verdadera, recompensa, esta vida, es temporal, este cuerpo cansado, y dolido, es temporal, pero la relación, que hayamos creado, con Cristo, es eterna, es nuestro destino final, el camino a la santidad, es un camino largo, y espinoso, pero a la vez, hermoso, y lleno de bendiciones, mujer, despierta, tu belleza, está en Cristo, y con Cristo, Él va a llevarte, a la verdadera paz, en la tierra, y a tu destino final, el cielo, a estar en la presencia, de Dios, por la eternidad, así que no olviden, que su belleza, está en Cristo, y con Cristo, amén, bendito Dios, bendito Dios, alabado sea el Señor, y ahora, yo cuando estoy triste, cuando, estoy de malas, este, cuando, yo voy al Santísimo, o voy frente al Sagrario, yo voy a misa, me hinco, necesito del Señor siempre, todo el tiempo, 24 horas, cada segundo, sin Él, no puedo hacer nada, y, gloria a Dios, y, y Él, nos habla, Él nos habla, a través de nuestro corazón, de nuestra mente, y yo quiero que cierren, sus ojitos tantito, y quiero compartirles, algo que Él me ha dicho, cuando estoy triste, cuando estoy, de caída, cuando, siento que ya no puedo más, porque estoy, enfocándome, a que yo puedo, en lugar de enfocarme, que con Él, todo lo puedo, y Él me dice, hija mía, te he creado, única, e irrepetible, te amo, mi princesa hermosa, te amo, profundamente, con todo, y tus fallas, sé por todo, lo que has pasado, sé todo, lo que has sufrido, no estás sola, estoy contigo, te pido, que nunca, te alejes de mí, hija mía, aunque caigas, y falles, aquí estoy yo, siempre para levantarte, y ayudarte, pero lo que necesito, es que tú me invites, a tu vida, a tu corazón, un corazón arrepentido, sincero, dispuesto siempre, a transformarse, a través de mi gracia, estoy contigo, cada instante, de tu vida, te amo, profundamente, hija mía, verás, que todo sufrimiento, cada lágrima, que derramaste, valdrá la pena, pues tu recompensa, es grande, en el cielo, hija mía, no desesperes, ten paciencia, que lo mejor, está por venir, te amo, profundamente, mi princesa, gloria a Dios, es que, están de acuerdo, que con él, ya lo demás, no importa, con él, con él, todo, 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 todo lo podemos, y somos humanos, y vamos a seguir sintiendo, y vamos a seguir sufriendo, y vamos a reír, y vamos a llorar, y vamos a enojarnos, pero no porque nos enojemos, o porque, ay, ya no soy una mujer de fe, no, somos mujeres, y lo hormonal, está muy difícil, a veces los hombres, no nos entienden, pero, pero nosotras nos entendemos, pero no por eso, quiere decir, que no somos mujeres de fe, porque, ay, ya me enojé, no, caemos, pero saben qué, aunque caigamos, hay que pedirle a Dios, perdón, perdóname Señor, ayúdame, porque lo que él quiere, es que no nos alejemos, y lo que el enemigo quiere, es que nos alejemos de Dios, y nos quiere hacer sentir mal, porque a mí me ha pasado, que te quiere hacer sentir mal, te quiere hacer sentir, eh, pecadora, entonces ya no, ya no te acerques al Señor, y ya no, qué vergüenza, al contrario, sí, sí, somos pecadoras, y fallamos, pero Señor, perdóname de todo corazón, y ayúdame a ser mejor, ayúdame por favor, la cosa es nunca, nunca alejarnos de él, jamás, porque él es misericordioso, y él no nos abandona, y él nos perdona, y él nos va haciendo cada vez, mejores personas, mejores, amén, mejores madres, mejores hijas, hermanas, mejores mujeres, todo a través de su gracia, y bueno, pues, ya me queda, poquito, estoy tan contenta aquí con ustedes, ¿están contentas ustedes? Yo estoy muy contenta aquí con ustedes, al principio siempre estoy muy nerviosa, y al final ya no me quiero ir, ¿no? Pero, pero bueno, estoy viendo aquí los puntos a no olvidar, ¿verdad? Que es importante, el no juzgar, no juzgar para mí ha funcionado mucho, y es muy importante porque, pues, como juzguemos, nos juzgará Dios, entonces, es bien importante no juzgar, mostrar esa misericordia y ese amor de Dios, como mujeres de fe, en los sacramentos que ya les había comentado, que eso es lo que a mí me mantiene firme y fuerte en mi fe, que aunque yo sea actriz y vaya a trabajar y todo, yo estoy firme y enfocada en mi relación con Dios, con Dios, con Dios. Este, la influencia que yo he visto en mi hija Ángela, mi hija preciosa que está por aquí ya de 14 añotes, este, es enorme ver el regalo de Dios en ella, porque la transformación de uno, lo vemos en los hijos, y ahí es donde se rompen cadenas, y ahí es donde se rompen tantas cosas, porque eso que hacemos nosotros, lo ven los hijos, lo imitan los hijos, y ahora mi hija, antes mi hija quería, antes de mi, de regresar a la fe católica, mi hija quería ser actriz, ahora quiere ser doctora, quiere ser oncóloga, quiere ayudar, entonces, gloria a Dios, lo que hace Dios, Dios transforma todo, generacionalmente, lo va transformando absolutamente todo, este, también, por ejemplo, las chicas solteras, por ahí, a ver cuántas chicas solteras, las chicas solteras, que me preguntan, oye, cómo encontraste un buen hombre, en tu vida, un buen hombre católico, yo antes no creía, en el matrimonio, para que vean, como Dios va transformando, este, puso en mi corazón, en el sacramento del matrimonio, y me presentó a Michael, a mi esposo, un hombre maravilloso, un hombre católico, practicante, que me ayuda en mi fe, este, y fue, cómo creen, que se enamoró de mí, me vio rezando, frente al Santísimo, él dice, que cuando él dijo, yo me voy a casar con ella, y que cuando más hermosa, me ha visto, fue rezando, frente al Santísimo, por eso digo, que la verdadera belleza, de la mujer, está en Cristo, en su relación con Cristo, también quiero invitarlas, a que recen, chicas, por su verdadera vocación, ¿qué traen allá? ¿por qué están viendo? ¿qué está pasando? ¿qué pasa? ¿le están aplaudiendo a Michael? Recen por su verdadera vocación, pídale a Dios nuestro Señor, porque a veces nosotros queremos algo, pero hay que ver, qué es lo que quiere el Señor, entonces, a través de la oración, para que les indique, cuál es su verdadera vocación, este, bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy haciendo mis cortometrajes, estoy haciendo, estoy escribiendo proyectos lindos, no habla español, they're clapping to you, sweetie, a ver, y rece para que Dios nos dé un hijo, porque, pues, llevamos tres años casados, nos casamos por la iglesia, pero estamos en eso, y les estaba comentando que ahorita lo que estoy haciendo es, bueno, estoy haciendo mi cuento para niños, que se está vendiendo aquí, en la sección para niños, se llama Juanjolí, mi ángel de la guarda, y voy a hacer la serie de Juanjolí, porque sé que ha gustado mucho, y este trata sobre, está en español, porque es muy importante que nuestros hijos, pues, hablen ambos idiomas, y habla sobre, pues, el respeto a los papás, la obediencia, ¿no? ¿qué pasa cuando no obedecen los niños a los papás? Es un cuento muy lindo, sobre un ángel de la guarda, y estoy haciendo mis propios guiones, acabo de escribir tres cortometrajes, uno de ellos es Pro Vida, y está muy lindo, entonces estoy buscando ahorita ya el financiamiento, para que me ayuden a producirlo y todo, tengo un largometraje también, donde habla de, pues, de una chica mexicana, que viene aquí buscando un sueño, pero se da cuenta que realmente su sueño, y su felicidad era en México, entonces es una historia muy bonita, pero, este, quiero, en ese largometraje, en esa película, quiero mostrar, pues, que los latinos somos gente digna, somos gente trabajadora, somos gente honesta, porque ya estoy harta de ver películas, donde nos ponen de lo peor, si no, ya no se va, oye, no somos eso, o sea, la mayoría de los latinos, la mayoría de la gente que viene a este país, son gente muy trabajadora, yo los admiro, de verdad que, cuando oigo sus historias, me conmueven, me inspiran muchísimo, las admiro a cada una de ustedes, y esta historia es una historia inspiradora, y es una historia donde pone a los latinos en alto, con la dignidad arriba, como somos, gente digna, trabajadora, y honesta, amén, así que recen por favor, para que se encuentre, pues, gente que quiera producirla también, y este, y otra cosa que yo las invito, ya voy, ya voy, ya voy a acabar, que las invito, es que, claro que la belleza, está, en la espiritualidad, en tu relación con Dios, que es lo más importante, pero también las invito a ser femeninas, Diana, ya, pues ya me llevo bien con Jesús, ya voy a ser fodonga, no, tampoco, no, no, la feminidad, verdad, es muy importante, ser modesta, pero muy guapita, para el marido, verdad, eso yo creo que también es algo, y es algo que nos motiva a nosotras también, y otra cosa, es que también tenemos que cooperar, siendo alegres, porque si estamos enojadas, así todo el día, y fruncidas todo el día, como que se va quedando eso, y se va contagiando esa negatividad, no uno mismo, pensar positivo, Dios quiere también que pensemos positivos, que seamos alegres, que le ofrezcamos nuestras alegrías, también, nuestras, todo, no nada más nuestras tristezas, pero yo las invito también, a que sean mujeres alegres, contentas, que pongan su musiquita, y bailen, porque también uno tiene que generar esa alegría, porque Dios dice, ok, yo te ayudo, pero también échale ganas, y les dejo de tarea, les dejo de tarea, que agarren uno de esos papelitos, que se pegan un post-it, y lo pongan en su espejo, y que en las mañanas, o en la noche, como quieran, o en la mañana y en la noche, lo lean, y que pongan en ese post-it, me amo, me valoro, y me respeto, ok, se van a acordar, entonces se van a ver al espejo, se van a ver al espejo, y se van a ver lo bonitas que son, Señor, me creaste perfecta, soy muy bonita, mira, gracias por mis pies, por mis piernas, mis brazos, gracias por mi cuerpo, por mi salud, dense las gracias, denle gracias a Dios, denle gracias por haberlas creado, perfectas, hermosas, mira que bonita soy, échense porras, de verdad, es eche porras, porque una cosa es ser sencilla, humilde, verdad, pero también, motívense, quiéranse, entonces lean ese post, véanse al espejo, me amo, me respeto y me valoro, me amo, me respeto y me valoro, y Cristo Jesús, me ama profundamente, sale, les dejo eso de tarea, acuérdense, y este, ay Dios, pues, les voy a leer rapidísimo, parezco niña, niña traviesa, verdad, niña traviesa, este, ¿qué pasó? Les voy a leer las bienaventuranzas, que eso es lo que a mí, cuando estoy triste, cuando estoy de caída, cuando estoy enojada, o lo que sea, a mí me alienta, me motiva, me ayuda a recordar, cuál es mi destino, mi camino final, entonces, se lo voy a leer, esta luz medio, medio rara, a ver, dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos los que sufren, porque serán consulados, dichosos los humildes, porque heredarán la tierra prometida, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos, dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión, de ellos, dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios, dichosos los que trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos, dichosos los perseguidos, por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos, dichosos ustedes, cuando la gente los insulte, y los maltrate, y cuando por causa mía, los ataquen, con toda clase de mentiras, alegrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo, pues así también persiguieron a los profetas, que vivieron antes que ustedes, palabra de Dios. nos motiva, ¿verdad? Dicen, vale la pena, vale la pena. Bueno, pues, me voy, quiero que, que digan fuerte conmigo, Jesús, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, Jesús en ti confío, eso, un aplauso para ustedes, y para el Señor, que Dios las bendiga mucho, las quiero mucho, incluyanme por favor en sus oraciones, a mi familia y a mí, por favor, que Dios las bendiga, las quiero muchísimo, gracias, gracias por todo. Gracias.